El día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de la nueva paleta de la colección Blood Money de Jeffree Star. Aquí tengo yo ya la paleta. Aquí está la paleta así recién salidita de la caja. Como pueden apreciar, viene con el tissue paper, con el diseño como si fuera un billete. Y ahí está la cara de Jeffree Star. El sellito acá. Viene en bubble wrap. Vamos a abrirla juntos. Oh, I didn't want to rip the paper. But I guess. Oh, wow. El bubble wrap is pink. Y aquí está la caja de la paleta. Oh, my God. It's so nice. ¿Cómo se abre? Y aquí, ahí se dice Blood Money. Para sacarla de la caja, se le abre aquí. Y aquí está la paleta. Y aquí está la paleta Blood Money de Jeffree Star. Se puede aquí observar como la textura. No sé si la cámara lo está capturando. La textura de la paleta es como... Como de cocodrilo. Y aquí viene con este papel transparente tapando... Tapando el logo que dice Blood Money. Pero miren, es como si fuera una caja... Sí, como una caja. Pues como Jeffree siempre saca sus paletas, ¿verdad? Ahora sí, time for the reveal. Aquí vamos a abrir la paleta Blood Money de Jeffree Star. Vean los colores. ¡Qué hermosos! ¡Wow! So, la paleta consiste con 18 colores. And it retails for $52, $52. Y a lo que veo tiene tres texturas. Trae colores mate. Trae colores metálicos. Trae como unos mate with shimmer. So, lo que vamos a hacer ahorita es que voy a estar haciendo swatches de la paleta. Voy a hacer línea por línea. Y ya así vamos viendo... Les voy diciendo qué textura tienen. Cuántos metálicos hay. Porque according to the website... La paleta tiene cuatro diferentes tipos de texturas. Mate, mate with sparkle, metálico, and extreme wet. So, vamos a empezar con el número uno. Me lo pienso yo creo que aquí. Y así van viendo. So, ese es el uno. El dos. El tres. El cuatro. Se mira súper bonito. Wow, I like it. El... Aquí me limpio un poquito. El número cinco. El número cinco. Y el número seis, por último. Y ahí están los seis primeros colores. Uno están súper padres. Este es el que I'm súper excited to try. Money Heist. Está ahí right there. Y aquí es el que le llaman wet. A textura wet. ¡Oh! ¡Qué bonito doradito! ¡Es realmente hermoso! Y luego tenemos el CEO. Y luego tenemos aquí. Y luego tenemos... Esmeralda State. Con estas uñas es algo complicado. Porque las uñas están, like... Dependiendo de los paletes. Sin este... Sin picar el otro eyeshadow con las uñas. Y por último, esta. So, aquí está la primera línea de arriba. Y esta es la línea de en medio. So, los últimos me los voy a poner aquí. So, empezamos. So, la primera se llama Private Island. So, la primera se llama Private Island. Y esta es esa. Y luego tenemos Cell Mate. Y luego tenemos Tax Free. ¡Nice! I said, no le di bien. Le voy a dar... Let's be fair. Ok. Secret Stash. Oh my god. This one is so pigmented, you guys. And then, por último, tenemos este Black Card Limit. So, aquí está la paleta completa en swatches. Esta es la primera línea. La segunda línea. Y la última línea. So, sí, la paleta sí tiene... Miren, um... Tiene varios mates. Varios, um... Mates con... Mate con reflejos. Que sería este negro. Tiene metálicos. Unos más que otros. Y la nueva fórmula, que sería esta. Que le llaman el Wet Formula. Porque se mira como si estuviera mojadito. So, I really like it. Y también agarré uno de sus delineadores. Es la primera vez que Jeffrey, les digo, sale con... Con eyeliners. Ya que sus liquid lipsticks son eye safe. So, los pueden usar en la... En las uñas. Y... Oh my god. Está súper bonito. Ahí está el paquete. Y al sacarlo del paquete. Es el Jeffreezer Cosmetics Money Counter. Y es un... Es un lápiz de esos que se... Que le das vueltita y se sacan. Pues. Y a este le vamos a estar haciendo un swatch. Right over here. Oh my god. I'm so excited to try it. Ok. So, el predicto final. La paleta. La verdad. Me encantó. La paleta está llena de muchos colores. Muchas texturas. Con las que puedes crear. No solamente un look. Sino diferentes looks. Como yo para esto. Usé nada más como 4 o 5 colores. So, imagínense. La paleta tiene 18 colores. So, fácilmente puedes hacer diferentes tipos de looks. Si lo quieres todo mate. Si lo quieres meterle en algo de metálico. Si lo quieres más oscuro. Utilizando ya estos colores aquí. Más oscuro. Si lo quieres mantener algo más clarito. Más de día. Pues nada más utilizando ese tipo de colores. O hay bastantes colores para estar jugando con diferentes. Con diferentes looks. So, yo pienso que la paleta si vale la pena por los 52 dólares que cuesta. Recomendada. En el momento que estoy subiendo este video. No sé si la paleta todavía está disponible. Ya que las paletas de Jeffree Star. Like they get sold out like right away. A veces como en unos 15, 20 minutos. Ya las paletas están sold out. So, no sé. Siempre él dice. Ay, vamos a hacer más para la que sigue. Pero pues. Who knows. ¿No? Pero. Un día. Jeffree. Gracias por llegar al final de este video. Espero que les haya gustado. Si ustedes vinieron a comprar la paleta. O ya la agarraron. Comenten down below. And please don't forget to subscribe. Agradezcan a mi canal. Y hagan sus comentarios. Denle like. Y nos vemos para la próxima. Bye. Love you. Bye.